Feliz domingo para todos. La primera lectura de este domingo está tomada del capítulo número 31 del profeta Jeremías. El evangelio ha sido tomado del capítulo 12 de San Juan. Y como siempre, es decir, con bastante frecuencia, buscamos cuál es la relación entre estas lecturas, cuál es el puente que podemos encontrar, particularmente entre el evangelio y la primera lectura, porque estas dos suelen ir muy conectadas el día domingo. Encontramos hacia el final de la primera lectura una expresión que yo creo que nos va a servir de puente. Dice el Señor a través de este profeta, todos me conocerán. Y encontramos al final del evangelio de hoy que nuestro Señor Jesucristo dice, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Jeremías nos dice que Dios se va a dar a conocer a todas las naciones, precisamente cuando restaure a su pueblo, el pueblo elegido, el pueblo hebreo. Y Jesús dice que cuando Él sea levantado, primero en la cruz, pero luego también en la gloria celestial, Él va a atraer a todos hacia sí. Ese es el puente. Dios que se da a conocer y que particularmente, según nos enseña el evangelio, se revela en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que Cristo es imagen perfecta de Dios Padre. San Pablo dice, Él es imagen visible de Dios invisible. Es decir, que a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Papá Dios, se da a conocer. Es interesante que el lugar de revelación, según San Juan, es decir, la gran señal, según San Juan, es el momento de la cruz. Uno podría pensar que lo que más revela a Cristo son los milagros, porque a través de esos prodigios, a través de esas curaciones, nosotros llegamos a saber maravillas de Dios. O tal vez uno podría pensar, el momento en el que Cristo se da a conocer son sus elocuentes discursos llenos de una sabiduría sencillamente inefable. Pero no es que haya un conflicto entre los milagros de Cristo y el momento de la cruz, o entre la predicación de Cristo y el momento de la cruz. Más bien lo que debemos decir es que precisamente en la cruz se realiza el milagro de milagros, la curación máxima, la perfecta elocuencia. Todo está ahí, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno ver por qué. Cuando Cristo, en su ministerio de Galilea, de Samaria y de Judea, estaba curando gente, esas curaciones beneficiaban sólo a algunas personas y sólo por algún tiempo. De modo que quedaría todo circunscrito a una pequeña región geográfica y a un pequeñísimo espacio de tiempo. En cambio, en la bendita cruz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos recibido sanación de todas nuestras parálisis en todos los lugares y para todos los tiempos. De modo que lo que nosotros encontramos en la cruz de Cristo va más allá de esos milagros específicos. Lo mismo, el mensaje que encontramos en las palabras, en los discursos de Cristo, es maravilloso y está lleno de sabiduría. Pero el mensaje de la cruz es esa palabra permanente que nos está declarando con tanta, tan perfecta elocuencia, de un modo tan diáfano, nos está mostrando lo que es el amor de Dios, hasta el punto de que todos, pecadores y gente virtuosa y gente santa, siempre podrán ver, siempre podremos ver, en esa maravilla de amor, siempre podremos ver el camino que nos lleva a crecer un poco más. Por eso, la cruz es el lugar máximo de revelación. Es ahí donde sucede el exorcismo perfecto. Es ese el discurso perfecto. Es ese el milagro perfecto. Es ahí donde nosotros podemos conocer quién es de veras Dios y quiénes somos nosotros.